El paso de las aventuras de Mario a las tres dimensiones marcaría tanto un antes y un después en sus juegos y serviría de inspiración a un sinnúmero de plataformeros de la época que vieron la luz tanto en la Nintendo 64 y otras consolas. Por eso en este video en afán de revivir la llama de la nostalgia hablaremos sobre unos cuantos trucos y curiosidades de Super Mario 64. Como primer truco nada más comenzar la aventura o incluso ya teniendo la avanzada, si vamos a la entrada del castillo y nos subimos a este árbol de entre los tres que están cerca de la cascada, si saltamos en la copa liberaremos una vida la cual podemos tomar, seguido entraremos al castillo y saldremos, tomaremos camino hacia el mismo árbol de tal forma que repitiendo el proceso anterior de liberar la vida e ir al castillo spameemos vidas infinitas la cantidad de veces que queramos. Siempre que empezamos una nueva partida después de la secuencia de introducción de Peach, Lakitu nos hablará apenas intentemos cruzar el puente que lleva al castillo, pero existe una técnica llamada Lakitu Skip con la cual omitiremos dicha animación. Para hacerla desde la hierba que está antes del puente tomaremos un pequeño impulso, nos alinearemos de tal forma que veamos a la puerta izquierda de la entrada y antes de llegar a la valla haremos el salto largo con Z, nuevamente presionaremos Z y salto en la orilla del puente y voilà, dejaremos en visto a uno de los hermanos Lakitu. El cuadro que nos lleva al mundo Wet Dry nos permite controlar el nivel del agua que queremos al momento de ir por cualquiera de sus estrellas, si saltamos lo más bajo de este habrá poquísima agua en el nivel, si lo hacemos por la mitad el H2O cubrirá a medias el nivel y si accedemos lo más alto posible la etapa estará cubierta de líquido vital en su mayoría. Una forma súper veloz de agarrar la segunda estrella de la etapa 2 del Whomps Fortress sin usar el cañón es colocarse en medio del switch de monedas azules y la reja, hacer un salto inverso para dar un wall jump, mover el stick en dirección a la plataforma y ¡cachín! Si en el Bob Oumps Battlefield damos vueltas por un rato en cualquiera de los maderos, estos soltarán 5 monedas amarillas, cosa que ayuda mucho si quieres obtener la estrella de las 100 monedas del nivel. En Whomps Fortress si ya vencimos al rey roco en la parte más alta del nivel, aparecerá una torre, si escalamos hasta ella y le pegamos a esta pared en específico la destruiremos y conseguiremos una vida oculta. Otra técnica de speedrun para conseguir a lo veloz la primera estrella de Shifting Sandland consiste en que apenas entremos al nivel, nos coloquemos de tal forma que Mario vea casi al centro a esta mancha negra del suelo y que su gorro quede casi alineado con la losa del suelo. Brincamos adelante, hacemos un segundo salto, después un tercero y cuando Mario caiga saltamos rápido y nos impulsamos adelante. Al caer caminaremos hasta la entrada visible de la pirámide y en el costado derecho de ella daremos un salto normal adelante y apretando el botón de ataque sin parar, lograremos que Mario de patadas a lo Bruce Lee escalando hasta la estrella. Y si seguimos hablando de estrellas con truco, en Haze Maze Cape si vamos al área donde hay un gran foso y caen rocas, tomaremos el caminito de la derecha e iremos casi a su final. Nos pegaremos frente a la mancha negra de la pared y esperaremos unos pocos segundos. Luego volteamos adelante a Mario, tomamos impulso caminando y daremos un salto hacia atrás para realizar un wall jump y llegar a la plataforma de mallas rojas. Puestos ahí solo pondremos la cámara viendo a la estrella, daremos un salto largo con Z y otra estrella más a la bolsa. Gracias manchas negras, sin ustedes nada sería fácil. Al igual que en Wet Drive World podemos manipular el nivel, en Tiktok Clock se puede hacer una cosa similar. Si entramos al nivel cuando la manecilla grande señala el 12, las distintas plataformas y péndulos estarán congelados, haciendo que ciertas estrellas sean más fáciles. Si lo hacemos cuando esta señala a las 3, los mecanismos ya mencionados se moverán lento, a las 6 estos se estarán moviendo y congelando de manera repentina e impredecible y a las 9 como era de suponer se moverán bastante rápido. Cuando desafiamos al pingüino en la carrera del tobogán en Cool Cool Mount veremos que este tiene su modelado normal y pues todo bien, pero si conseguimos las 120 estrellas del juego y volvemos donde este, apreciaremos como ha ganado unos cuantos polígonos extras, porque según nos menciona ha quedado fuera de forma. En la entrada del castillo y otras partes podemos apreciar como unas mariposas vuelan libremente, pero si entramos al cuadro más pequeño de Tiny Huge Island y le damos golpes a las que están en el principio pasarán dos cosas, o nos regalarán vidas o nos explotarán en la cara. Si te has pasado el juego infinidad de veces, puede que derrotases al rey Bob Ohm y siguieras con tu vida, pero ¿notaste que en la siguiente etapa a la batalla del rey dejan de haber dos de esas esferas negras al inicio de la montaña y aparecen tres? Ahora creo que sabes que pasó con el pobre cuerpo del rey. En Tall Tall Mount o Haze Maze Cape aparecen unos enemigos llamados montis, si en las partes donde hay varias madrigueras de montis decides jugar a aplastar al topo y derrotas a ocho de estos sin alejarte de la zona, ganarás una vida, esto lo puedes hacer en cualquier parte donde salgan montis. Para obtener otra estrella con truco en Haze Maze Cape, los trucos no paran, volveremos a la parte del foso y tomaremos el caminito de la derecha, pero esta vez entraremos por la puerta que se ve, luego activaremos la plataforma que baja y nos lanzaremos de ella al suelo, nos pegaremos en esta mancha negra y apretamos adelante como si Mario quisiera empujarla, cuando la plataforma baje nos hará atravesar la pared y listo, más estrellas a nuestra cuenta. Dentro de Cool Cool Mountain, una forma de conseguir rápido la primera estrella del tobogán es comenzar a deslizarnos en este, contar poco más de un segundo y apretar la palanca a la derecha, así lograremos que Mario caiga hasta la zona inferior del tobogán y se dé un buen sape. ¡Nada mortal! Avanzamos a la salida y estrella a la vista. Otra estrella posible en este nivel se puede obtener colocando entre medio de la cerca de madera y el tronco del árbol a Mario, avanzar recto y saltar casi por el borde cubierto de nieve, apenas caigamos con el stick, apretaremos como si quisiéramos retroceder a Mario, para que este se curve y caiga en suelo, subimos la rampa, cruzamos el puente de hielo y segunda estrella a la orden. El último y quizá uno de los trucos más legendarios del juego es el del conejo Mips para enfrentar a Bowser la segunda vez, sin necesidad de reunir las 30 estrellas necesarias. Para realizarlo debemos conseguir 15 estrellas que quedan a gusto personal y luego irnos a atrapar al escurridizo Mips. Una vez atrapado no tomaremos la estrella que suelta, sino que iremos con Mips en mano a la puerta que nos lleva a la entrada principal del sótano, nos colocaremos en el marco derecho de esta de tal forma que Mario quede a la mitad del mismo y notemos que la sombra de Mips desaparece. Cuando esto ocurra apretamos Z y sin soltarlo giraremos a Mario de modo que vea a Mips cara a cara. Soltamos Z, tratamos de atraparlo y si lo hicimos bien habremos pasado la puerta con el conejo. Si no fue así lo puedes intentar varias veces hasta lograrlo. Caminaremos hasta la puerta que lleva Bowser y en el marco derecho haremos lo mismo con Mips, centrarnos en la mitad del marco, esperar que la sombra del conejo se vaya, apretar Z y con eso atravesaremos la puerta. Si te bugueas presiona A y B varias veces hasta ver a Mario. Hecho eso entramos a conseguir la estrella del submarino y luego de eso iremos a la batalla con Bowser. Una vez derrotado lo único que haremos para salir de la encerrona es entrar a la etapa de Bowser otra vez, apretar Start y darle a salir del nivel. Estos serían algunos trucos y pequeñas curiosidades de este clásico. Si te sabes alguno otro puedes compartirlo en la zona de los comentarios para que varios cracks puedan seguir explotando las posibilidades de este hermoso juego. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero fuera de tu agrado. Si te gusta el contenido que subo no olvides apoyar al canal con un fuerte like, suscribirte o dejar tu comentario. Lo agradecería muchísimo. También puedes activar la campanita para recibir las notificaciones redes cada que haya contenido nuevo. Soy Metador y nos volveremos a ver hasta la próxima.